que quede grabado para... Ahí está, ahora sí, empezamos de nuevo. Bueno, y como dice, considera la secuencia, la referencia a la memoria de un proceso de 460 palabras, y te da esto, nosotros lo consideramos como una especie de ubicación dentro de una partición, por así decirlo. Entonces lo que hicimos como primer paso es organizar las páginas o las particiones, entonces nos fuimos mirando y decíamos el 10, 11 y 73 vamos a proponer que estén en una página de 1 a 100, por ejemplo. Entonces va a tener 100 posiciones en la memoria. Sí, 100 posiciones. Y así fuimos haciendo, por ejemplo, el 104 y el 170 y el 185 van a estar en la segunda página porque nosotros elegimos que el 101 a 200 va a conformar la segunda partición. Tengan en cuenta que todas las posiciones dentro de la página empiezan en cero. Entonces de 0 a 99, de 100 a 199, de 200 a 299. No hizo nada más. El concepto está bien, ¿no? Claro. Ahora tendría que cambiar todo esto también. Sí, sí, sí. Y bueno, y así, esa es la idea, por lo menos, que vas tomando cada numerito y que te fijás que esté dentro del rango de la página, dentro del rango de la partición que vos armaste. Y así formas las cinco páginas. Bueno, y esas cinco páginas después las vamos a ocupar para la secuencia. ¿Qué sería esto? Directamente reemplazamos el 10 y el 11, por ejemplo, están en la página 1, entonces va a 1, 1. Después el 104 y el 170, están los dos en la página 2, entonces ponemos 2, 2. Y así hacemos con el otro, el 73 está en la 1, el 309 está en la 4, como acá. Después la 185 va a estar en la 2, la 245 en la 3, y así sucesivamente. Y eso se conforma, la cadena de referencias, que es lo que nos está mostrando hoy. Acuérdense que la cadena de referencias, cada página se escribe una sola vez si son referencias consecutivas. Entonces, por ejemplo, ahí no es 1, 1, sino 1. No es 2, 2, sino 2. Después 1 otra vez, sí, 4, 2. Después no es 3, 3, sino 3. No es 5, 5, sino 5. O sea, una sola vez, porque a partir de la segunda referencia, ya la encuentran. La única referencia que puede provocar fallo de página es la primera referencia a la página. ¿Así quedaría, brof, entonces? Así quedaría. Bueno, ¿hay alguno de mis compañeros a explicar el B? Daña, vos tenés el micrófono. Una pregunta, antes que siga, si puede ser. ¿Sí? ¿Hay alguien en la cadena de referencias sería 1, 2? ¿No sería 4 ya después? Si el 1 ya está cargado. No, porque vos haces una referencia a una dirección dentro de la página 1 y a lo mejor haces un montón. Después haces referencia a dirección en la página 2 y después un montón. Después volvés a hacer referencia a la página 1. Ahí sí la volvés a escribir. Ah, claro. Si es dos veces consecutivas, ahí no es necesario. Ahí no. Pero cuando no es consecutivo, sí, porque vos estás volviendo a esa página. Dejaste de referenciarla y ahora volvés. Claro, es porque se referencia a una página por vez, en este caso. Está bien. Profe, sobre las cadenas de referencia, nosotros hicimos los algoritmos pero con la cadena de referencia anterior, o sea que repetimos, por ejemplo, 10, 11, pusimos 1, 1. Por eso capaz de ir mal acá los algoritmos. Porque le hacíamos como que eran dos procesos distintos. Bueno, pero la segunda vez no le generaba fallo de página, ¿sí? Si hicieran referencia una vez, la segunda vez no le genera. Claro, la segunda vez no. Pero tiene que dar lo mismo. Bueno, ¿explican? No sé por qué mis compañeros no hablan. Bueno, para el punto B, lo que decía era que saquemos la cantidad de fallos de página que habían si usábamos un algoritmo LIFO. Entonces, hicimos el diagrama y fuimos siguiendo la cadena de referencias. Como la primera referencia es a la página 1, cargamos la página 1, en el siguiente instante hace referencia a la página 2, cargamos la página 2, y en el tercer momento vemos que hace referencia nuevamente a la página 1 que ya está cargada en memoria, entonces no habría problema. No hay fallo. Claro, no hay fallo de página. No es en el tercer momento. Claro, es en la tercera llamada, por así decir. Es cuando hay una referencia a la página 1 nuevamente y la encuentra, porque puede ser que haya tenido un montón de referencia a la página 2 antes de hacer referencia a la 1. Adiós.